En la familia se forman virtudes y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos con Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible sólo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Querida familia de Guadalupe Radio, qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de esta serie Aquí Entre Nos en esta primera temporada llamada Ser Virtuoso. El día de hoy te voy a hablar sobre el vicio de la avaricia. Así que ojalá que ya estés preparado, que tengas papel y pluma para tomar anotaciones de todo lo que el día de hoy te quiero compartir. De verdad que será un gusto el que me puedas acompañar durante todo el capítulo. Como te decía, el día de hoy sí hablaremos de un vicio. Un vicio que por supuesto es importante conocer. Es necesario que vayamos identificando cada uno de estos vicios que te he ido compartiendo hasta ahorita en cada uno de estos capítulos. De manera de que así tú puedas identificar qué tanto ese vicio se encuentra en tu vida. Y de esa forma, bueno, puedas convertirlo después más bien en una virtud que ya hablaremos en el siguiente capítulo. Bien, pues ahora vamos a arrancar con este vicio llamado, como te decía, la avaricia. Fíjate que se puede titular la avaricia como esos excesos que empobrecen, excesos que empobrecen. Toda aquella persona que se deja llevar mucho por la avaricia, definitivamente hay algo que lo está empobreciendo definitivamente. Aquí será importante que entendamos que la avaricia, por supuesto, está mucho esta parte del deseo de tener la riqueza, riquezas que lo hagan sentir mejor, pero como te decía, son riquezas que van a venir empobreciendo definitivamente a la persona. Esta riqueza que empobrece, fíjate, tiene ese afán desordenado y enfermizo de acumular bienes. Quizá tú conoces a alguna persona que justo se encuentre así, en ese deseo de acumular bienes, en ese deseo o afán desordenado de cada vez tener más cosas. O a lo mejor es algo que estás viviendo tú. Es una forma, fíjate que sí, lamentablemente, de egoísmo, pues piensa solo en sí mismo. La persona ávara definitivamente piensa solo en sí mismo y es por eso que esta acumulación de bienes, ¿verdad?, lo genera de una manera egoísta, porque se olvida de los demás. Y ya he compartido contigo justo ese vicio del egoísmo donde hablamos de que en el egoísta no hay amor. Y para que haya amor tenemos que hacer a un lado el egoísmo, porque cuando hay amor piensas en el otro, compartes con el otro. Si tienes alguna propiedad, si tienes estas cuestiones materiales, son para justo compartir con los demás. Sin embargo, la persona que vive este vicio del avariciano, él decide poseer o acumular estos bienes para él mismo. Así que imagínate por qué es un gran problema, definitivamente, y más en el tema de la familia, ¿no? Entonces, la avaricia te podría decir que entra por los ojos, ¿sí? La avaricia entra por los ojos. Hay estas frases, ¿no?, de que todo lo que brilla es oro, es oro, perdón, para la persona que es así justo en el tema de la avaricia. Entonces, está dispuesto a lo que sea con tal de ser el único poseedor, ¿sí? Las personas, fíjate, que se basan mucho en esto, definitivamente buscan tener estas posesiones, pero que las demás no los puedan tener. Es algo que ellos disfrutan, es algo que a ellos les gusta, ¿no? En esta parte de soy el único poseedor, nadie tiene algo como yo. En esta parte, por ejemplo, también podemos ver personas que si se compran, no sé, un vestido o un vehículo, o van a realizar un viaje, ellos quieren que solamente ellos puedan hacerlo, ¿no? Puedan disfrutar de ese viaje solamente, que no haya alguien más que pueda también viajar como lo hace, o tener el vehículo como él lo tiene, o usar ese vestido, ¿no? Y que nadie más se lo ponga. Son personas, como te digo, que definitivamente, pues bueno, la avaricia lo ciega, ¿no? Y generan definitivamente este deseo de ser el único poseedor, de que no haya nadie más que tenga lo que en ese momento yo tengo. Entonces, la avaricia, definitivamente que se instala en el corazón, ¿sí? Se instala en el corazón de cada persona, y de esa manera, bueno, esta avaricia, pues va a echar raíces en todas direcciones. Y cuando hablo de todas direcciones, me refiero a desde la persona, por supuesto, en tu relación de matrimonio, también en la relación de familia, con los compañeros de trabajo, con el resto de la familia. Esta avaricia, ¿no? Ya que se instala en el corazón, definitivamente es algo que va a echar raíces, así como te decía, en todas direcciones, y eso le va a ocasionar muchos, muchos problemas a la persona que viva así. Fíjate que todo esto tiene que ver bastante en el sentido de que la persona que se convierte así, ¿no? El avaro es un esclavo, lamentablemente, es un esclavo, porque más que el poseer, ¿no? Querer poseer infinidad de cosas materiales, este, esta persona, es poseída por sus pertenencias, ¿sí? Entonces, se apega tanto, pero tanto a lo material que pierde realmente, pues hasta su propia libertad, ¿no? Están apegados a la material, y cuántas veces escuchamos quizá a madres de familia, ¿no? En donde son tan apegadas a esta parte material que inclusive hay áreas quizá de la casa. A mí me ha tocado conocer personas así, mujeres así, que está prohibido inclusive utilizar un sillón, ¿no? Porque no, ahí no se sube, ahí no te sientas, siéntate en este otro lugar. Entonces, pareciera que son muebles de aparador, ¿no? En que solamente, pues bueno, los puedes ver, pero no utilizar. Entonces, todo esto definitivamente más allá de generar que en casa haya armonía, que te sientas cómodo, que te sientas bien, que te sientas libre, por el contrario. Todo eso te va esclavizando, no te hace disfrutar realmente de lo que se tiene. Y pues bueno, esto definitivamente viene a generar pues un sinfín de problemas. Entonces, el avaro, ¿sí? No puede compartir sus bienes, como te decía. Es una persona egoísta, ¿sí? Sus manos solo conocen una sola posesión, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que son unas manos cerradas, ¿sí? Cerradas totalmente en donde aprietan a su presa, imaginémoslo así. Sí, aprietan a su presa la parte material, bueno, están poseída por parte de ellos que más allá de desprenderse, de dar, de entregar, de compartir. Por el contrario, tiene estas manos, como te decía, cerradas totalmente en donde ellos sí apresan toda esta cuestión material. Entonces, pues imagínate, a lo mejor pueden tener una casa muy linda, pueden tener un vehículo también muy agradable, pueden contar con muchos satisfactores, pero pues no los van a poder disfrutar. Y eso, eso es lo más triste definitivamente en este aspecto de la persona que es avara. Entonces, qué importante, qué importante de verdad que tomemos conciencia sobre esto. Creo que es necesario, y ya te he platicado en algunos otros temas, la importancia del compartir, la importancia del dar, la importancia de estar atento al otro. Bueno, y muchas ocasiones, fíjate, cuando somos adultos y caemos en este vicio, pues lo único que estamos provocando es que también nuestros hijos, bueno, vean este tipo de actitud y que ellos lo quieran repetir, ¿no? En cuantas ocasiones también vemos a pequeños que no quieren compartir, que no quieren ceder, que no quieren darle la oportunidad, quizá desde amigos o primos, de poder también disfrutar de lo que en ese momento se tiene. Y yo creo que es muy importante ahí, como padres de familia, que empecemos con esta gran labor, que hagamos ver a la otra persona la importancia de que si tienes la oportunidad, sí, de estar económicamente quizá, pues bueno, tranquilo, ¿por qué no esas posesiones o todo aquello que tú estás logrando? Y fíjate que inclusive, ahorita que te hablaba de personas que quizá económicamente están muy bien, hay también casos de personas que a lo mejor no viven holgadamente, ¿no? Que viven quizá al día al día, pero eso no impide que también puedan ser así, ¿no? O sea, que haya esta avaricia en ellos. Entonces, todo aquello que logran tener con ese esfuerzo, pues bueno, lo quieren solamente para ellos. Entonces, ese también es un gran problema, ¿no? El hecho de que no solamente tengas lo tuyo, ¿no? Para compartirlo, en donde puedas decir, sabes qué, me esforcé, ¿no? Necesité de mucho tiempo para alcanzar, para lograr, para tener. Y pues no, muchas veces no es lo que se hace, por el contrario, buscas, como te decía, poseer tanto para ti que te olvidas realmente de los demás. Y bueno, hay infinidad de historias, testimonios que de repente me han compartido donde podemos ver muy claro esto, ¿no? En donde a lo mejor hay un satisfactor para el papá o para la mamá. Entonces, buscan disfrutarlo solamente ellos. Tuve el caso de un matrimonio en donde esta avaricia estaba, pues impregnada en el papá, en el esposo, ¿no? Entonces, todo aquello que él podía lograr, podía alcanzar, podía comprar, pues era solamente para lograr un satisfactor personal. Más allá de compartirlo con su esposa, con sus hijos, como familia. Y por supuesto que esto traía muchísimas dificultades, ¿no? Ya te decía, en la parte del amor, pues por supuesto en el amor está el compartir, está voltear a ver al otro, está la donación, está el servicio, estar atento a los demás, más allá de solamente buscar mis propias satisfacciones, ¿no? Entonces, por eso, muy importante identificar, a ver, qué tanto yo, qué tanto yo de verdad me preocupo por estas cuestiones materiales, de querer poseer. Porque hoy también, tristemente, estamos confundidos, ¿no? Hay, de repente, tantos distractores, tantas confusiones que nos hacen, en ocasiones, bueno, cambiar nuestros pensamientos y pensar que en esta sociedad actualmente necesitamos, para mostrar quiénes somos o nuestro valor poseer, ¿no? Y yo valgo dependiendo lo que tengo. Entonces, creo que estamos equivocados aquí. Y no debe de ser así. Así que, bueno, ahorita vamos a seguir profundizando más sobre ese tema. Pero, bueno, ahora me gustaría mucho que nos fuéramos a esta hermosa sección titulada Mujer Virtuosa. Esfuérzate por alcanzar la felicidad y compartirla con los demás. A continuación, Mujer Virtuosa. Bien, el día de hoy, en esta sección de Mujer Virtuosa, me gustaría compartir contigo, fíjate, seis problemas principales que conducen a la infelicidad. Seis problemas principales que conducen a la infelicidad. Así que, ojalá que disfrutes estos puntos tanto como yo, porque creo que es muy importante que entendamos de que si realmente nosotros queremos ser hombres y mujeres felices, bueno, tenemos que evitar justo estos seis problemas. Así que vamos a empezar. Primero de ellos, la falta de compromiso. Fíjate que sí, cuando realmente tú no eres una persona comprometida, no eres una persona entregada, no eres una persona responsable, por supuesto que eso no te va a traer felicidad. Por el contrario, eso te va a provocar que las demás personas, ya sea en tu trabajo, desde casa, al saberte que no eres un hombre o una mujer comprometida, eso te va a traer muchos problemas. Eso te va a ocasionar, por supuesto, dificultades en tu manera de relacionarte con nosotros. Entonces, para que haya realmente una relación exitosa con la otra persona, ya sea de pareja, de matrimonio, una relación con tus hijos adecuada, sana, con tus compañeros de trabajo, definitivamente, y quieres que, bueno, esta relación sea buena, y sobre todo quieres lograr esta felicidad desde tu persona, y, por supuesto, hacia los demás, recuerda que será importante comprometerte. Entonces, la falta de compromiso será un punto importante y un problema que te va a conducir a la infelicidad. ¿Cuál es el segundo punto que es necesario también que entendamos? Fíjate que intentar cambiar a la otra persona. Cuando tú intentas cambiar a la otra persona, eso también te va a traer mucha infelicidad, porque mira que no hay nada más hermoso que darnos cuenta que ya la persona, en esa diferencia que tiene conmigo, es donde hay una gran riqueza. Si todos fuéramos iguales, pues qué aburrido sería, ¿no? Por eso es muy importante, de verdad, que yo aprenda a respetar a la otra persona, que empatice con él o con ella, que me dé cuenta, definitivamente, que en esas diferencias que ambos tenemos, ahí yo puedo aprender, ahí yo puedo madurar, yo inclusive puedo cambiar mi expectativa, ¿no? Porque en ocasiones tenemos como nuestras propias ideas, y cuando alguien más nos sugiere algo diferente, a nosotros en ocasiones ponemos barreras, y por eso muchas veces somos infelices, porque queremos cambiar a la otra persona, y mientras ella o él no cambien, pues eso nos genera a nosotros infelicidad. Entonces, olvídate de eso, al contrario, de verdad, acepta, acepta a las personas que tienes a tu lado, tal cual son, ¿sí? Y a partir de esa empatía, a partir del entendimiento, de esa aceptación, te aseguro que vas a encontrar más felicidad. Fíjate que el tercer punto que quiero ahora compartir contigo son los celos. Definitivamente que sí, o sea, los celos son también un detonante de infelicidad. Una persona que cela constantemente, una persona que vive con esta inseguridad, pues mira que no va a ser feliz, por el contrario, va a ser una persona insegura, insatisfecha, que va a tener en su mente fantasías, en muchas ocasiones erróneas, que eso de verdad le lastima, le carcome, le mantiene en esta situación de inseguridad, de miedo, de tantos sentimientos negativos. Así que hagamos a un lado esto y de verdad empezamos a hacer a un lado los celos. Cuarto punto, fíjate que también la autocompasión. La autocompasión también te va a llevar a ti a no ser feliz, ¿sí? Una cosa es que tú tengas esta compasión con el otro, pero cuando tú tienes autocompasión, o sea, tienes esta compasión hacia ti mismo, suele ser un hábito de verdad que aprendes en muchas ocasiones desde los padres, desde nuestros propios padres, ya sea de mamá o de papá. Entonces la autocompasión a menudo es causada por la falta de objetivos y la ausencia de un significado. Aquí valdría mucho la pena que te preguntaras, a ver qué tanto yo tengo claridad de lo que quiero en mi vida, qué tanto tengo un proyecto de vida. ¿Te acuerdas? Ya lo he platicado contigo también. Es importante estos proyectos de vida, son importantes también tener claridad, objetivos, metas de nuestra vida y no solamente autocompadecernos, porque en esa autocompasión voy a entrar en una zona de confort y no voy a querer moverme, no voy a querer hacer absolutamente nada. Número quinto, muy importante, expectativas negativas. Las expectativas negativas, claro que también me van a llevar a la infelicidad, sí, porque es muy importante definitivamente que yo sí tenga expectativas, no tenga de alguna manera ideas, ilusiones, proyectos, sueños, pero no negativos, por el contrario, positivos. Así que haz a un lado la negatividad y verás que las cosas van a cambiar. Y ya por último, fíjate que es muy importante también que entendamos que es muy cierto, no que cuando lucho yo por esta incompatibilidad, es decir, es que sabes que tú y yo somos incompatibles. Ahorita se usa mucho ese término y por eso se vienen abajo matrimonios, relaciones, también muy importantes, ¿no? Y que se hubieran mantenido, pero muchas veces decimos, es que como no somos compatibles tú y yo, entonces, más allá de pensar en eso, como te decía, no te cierres, ten apertura, trata de ver las cosas diferente, no pienses como opción el que ya la relación se vino abajo, por el contrario, ¿qué necesito hacer? ¿qué necesitas de mí? Y en base a eso, bueno, trabajar muy fuertemente y lograr el sentirte mejor y por supuesto feliz. Así que bueno, esa fue nuestra sección, mujer virtuosa. Bien, pues vamos a continuar ahora con el tema nuevamente de la avaricia, vamos a retomarlo. Y ya te decía yo que la persona que es avara, definitivamente, pues bueno, no puede compartir sus bienes, es egoísta. Y fíjate que también el avaro es presumido, ¿sí? Es una persona presumida porque se acerca a la vanidad bajo la forma de ostentación. Esto es, le gusta sí poseer todo esto material, tener todo esto, todas estas cuestiones materiales, pero no solamente para poseerlas, sino también para presumirlas, ¿sí? Entonces, no presume, fíjate, para proyectar una imagen, sino para hacer gala de lo que posee, ¿sí? Entonces, en muchos casos, fíjate que lamentablemente pasa esto. Yo me ha tocado platicar con personas que han vivido en este vicio durante mucho tiempo, y ellos mismos me dicen, ¿sabes qué, Gaby? Me encontraba tan vacía, me encontraba de verdad anhelando tanto el cariño, la aceptación, el ser vista, que sí, efectivamente, ¿no? Este vicio se adentró en mi persona, y pues era una manera de que los demás me voltearan a ver, era una manera, ¿no? De yo sentirme linda, era una manera de que dijeran, oye, mira cómo viaja, o mira todo esto, ¿no? Su casa, cómo viste, su carro, tantas cosas, ¿no? Inclusive, mis hijos, ¿en dónde los tengo, en qué colegio? O sea, yo quería, de verdad, yo quería que todos los demás me voltearan a ver, y bueno, ya platicando con ella, definitivamente que entendí muchas cosas, en esta parte, de saber que definitivamente, cuando de pequeños, ¿no? Nuestras familias de origen no somos vistas, en este caso, bueno, fue un ejemplo de una mujer, Pero puede pasar inclusive también al varón, entonces cuando no somos vistas, cuando no nos sentimos realmente amadas, cuando no nos sentimos aceptadas, bueno, eso genera definitivamente el que busquemos una opción para que los demás sepan, aquí estoy, ¿no? Y en muchos casos, lamentablemente caemos en este vicio de la avaricia, porque de esa manera, bueno, no tuve, pues ahora quiero tener, ¿no? Y al tener, ya me siento que valgo, ¿no? Que los demás van a estar, me van a voltear a ver, o van a, voy a lograr mayor aceptación, porque eso en muchas ocasiones también se busca, ¿no? La aceptación, entrar o encajar en determinados grupos de la misma sociedad, y esto, pues me va transformando, me va cambiando, vamos perdiendo, por supuesto, valores, principios, y esto, definitivamente, ¿no? Va siendo escuela también para nuestros hijos, entonces, qué importante, entendiendo esto, que de verdad trabajemos mucho, trabajemos mucho y hagamos conciencia, es lo que a mí me ha gustado mucho de esta primer temporada, que la titulé Ser Virtuoso, en que de verdad, si queremos ser un hombre y una mujer así, ¿no? Con virtudes, pues tenemos que también sensibilizarnos, tenemos que también ser muy honestos con nosotros mismos, para de esa manera saber qué tanto estos vicios realmente están arraigados en mi persona, de qué manera yo tengo que hacerlos a un lado, ¿no? Y bueno, vamos a ver, por supuesto, esta virtud hermosa, que es la austeridad, ese será el siguiente capítulo, que me encantará, que también me puedas acompañar, recuerda, que todos los lunes se está subiendo el nuevo capítulo de esta temporada Ser Virtuoso, en esta serie, que bien la conoces, aquí entre nos, así que como te decía, en muchos casos, ¿no? De manera consciente o inconsciente, actuamos así, actuamos así, de una manera con mucha avaricia, ¿no? En ese deseo de querer, poseer, tuve el caso también de otra persona que me decía, Gaby, pues yo veía tanta competencia con mis hermanos desde pequeños, ¿no? Ellos de alguna manera, pues eran mejores estudiantes, ellos quizá eran un poco más responsables, en fin, entonces siempre como que fui una niña muy marcada en ese sentido, de que no eres como tus hermanos. Dice, ya una vez que, bueno, crecí, tuve la oportunidad, ¿no? De empezar a obtener recursos, inclusive se casó con su esposo, ¿no? Con un nivel económico bueno, entonces eso provocó que ella, pues bueno, lograra tener una vida materialmente mejor que la de sus hermanos, entonces esto a ella la hacía sentir, bueno, como satisfecha de decir, ven, ustedes que me señalaron, ustedes que me dijeron, pues vean ahora qué diferente, ¿no? Pero en ese, en ese mundo materialista, en ese mundo de tanta avaricia, por supuesto que ella no era feliz, ella simplemente quería demostrar o quería presumir que a pesar de que no había sido como sus hermanos, ella ahora vivía mejor, pero sin embargo, ya ella después me lo decía, ahora entiendo, que aunque la vida de mis hermanos fue pues más austera, fue más sencilla, realmente ellos estaban bien, ellos eran felices, y sin embargo yo no, y bueno, ella, fueron todo una historia, ¿no? Pero, pero te doy este ejemplo para que te des cuenta de cómo es que en ocasiones caemos, ¿no? a estos vicios, por eso importante de verdad, trabajar, trabajar, hacer este análisis, el ser muy honestos, y realmente saber qué tanto la avaricia en este momento, bueno, está impregnada en tu persona, y bueno, saber que nunca es tarde, definitivamente que no, por eso quise compartir yo esta temporada contigo, para que sepas que en todo momento, por supuesto que tenemos que cambiar, tenemos que ser mejores, y nunca es tarde, ¿de acuerdo? Así que me encanta, me encanta que puedas estar aquí aprendiendo, por supuesto, junto conmigo, así que bueno, antes de continuar nuevamente con profundizando más sobre la avaricia, me gustaría que nos fuéramos a nuestra segunda sección, a todo corazón. Una familia unida depende del corazón, más que tener la misma sangre, estar unida en Dios. A continuación, a todo corazón. Bien, el día de hoy, en esta sección de a todo corazón, quiero compartir contigo, cuatro aspectos que te van a ayudar a ti, a lograr una verdadera autoestima, ya te decía yo, ahorita que te hablaba del tema de la avaricia, ¿no? Cómo en ocasiones, nos vemos metidos en este vicio, debido a que nos faltó desde pequeños, pues esa aceptación, ¿no? El sabernos vistos, el sabernos valiosos, así que si tú quieres lograr, una mejor aceptación de tu persona, será muy importante, y sobre todo una mejor autoestima, una mejor autoestima, de verdad te pido, que me acompañes en esta sección, para que puedas tomar anotación. La primera de ellas, por supuesto, es la aceptación, es importante que yo acepte quién soy, es importante que yo acepte mis raíces, que yo acepte a mi familia, a mis padres, mi entorno, ¿sí? Bien dicen, ¿no? Que no puedes amar aquello que no conoces, y todo se da en un proceso, ¿no? Cuando yo aprendo a conocerme, empiezo a aceptarme, y en esa aceptación, por supuesto, que surge, ¿no? Ese deseo de crecer, de superarme, y sobre todo de entender, que por supuesto, aquellas áreas de oportunidad que yo tengo, pues bueno, nunca es tarde para aprender a desarrollarlas, a cambiarlas, entonces que no se te olvide, si tú deseas, una mejor estima, de ti mismo, de tu persona, será importante que empieces por aceptarte, entre más te rechaces, menos podrás trabajar en el tema de la autoestima, por eso es muy importante, de verdad, la aceptación, porque esa es la raíz de la autoestima, ¿no? La raíz de la autoestima es la aceptación, entonces, entre más nos aceptemos, definitivamente, que eso provocará, que yo más me conozca, al conocerme, como te decía, vas a identificar, todas aquellas áreas, que pues quieres mejorar, y sobre todo también, identificar aquellas áreas, que te gustan de tu persona, porque no solamente tenemos puntos negros, hay puntos blancos, claro que sí, en ocasiones vemos solamente como las sombras de nuestra persona, y nos olvidamos de tantas cosas tan lindas que tenemos, entonces, no se te olvide, si quieres una sana autoestima, aceptación, como número dos, por supuesto, es el aprecio, necesitas apreciarte, necesitas valorarte, necesitas definitivamente tener una profunda necesidad interior, sí, de quererte, de saber realmente, a ver por qué soy como soy, ¿no? y tener el aprecio hacia contigo, recuerda, que fuiste creado, y diseñado desde el amor, y que estás creado a imagen y semejanza de Dios, entonces, desde ahí, imagínate, este aprecio que tienes que tener hacia tu persona, en ocasiones buscamos que el aprecio venga de fuera, venga de nosotros, y se nos olvida que el aprecio más importante, es el que nos tenemos a nosotros mismos, entonces no se te olvide, tienes que apreciarte, eres muy, muy valioso, como punto número tres, tienes que admirarte, la admiración también será fantástica, en este punto de la autoestima, porque la admiración definitivamente, me hace darme cuenta, por supuesto, como ya te decía, de todas esas virtudes que yo tengo, y yo tengo que admirarlas, pero cuantas veces nos enfocamos solamente a lo negativo, a lo malo, a lo que no me gusta, o en donde me equivoco, entonces es verdad, tenemos que reconocer, sí, todas estas áreas, para de esa manera mejorar, pero no por eso, tienes que dejar de admirar, lo que ya tienes, y que es muy valioso, definitivamente, entonces no se te olvide, la admiración, entonces, y como cuarto punto, la aprobación, si cuando tú te apruebas, eso también será importante, y fíjate, se dicen que los niños lloran por ello, y los hombres adultos mueren por ello, o sea, la aprobación, te lo repito, la aprobación, se dice que los niños lloran por ello, sí, los niños lloran por ser aprobados, y los hombres adultos mueren por ello, y sí, no, o sea, mueres por ser aprobado, mueres realmente, por saberte amado por la otra persona, no, por saber que eres aceptado, sí, entonces, en muchas ocasiones buscamos la aprobación, sí o no, y sobre todo los pequeñitos, no, buscan ser aprobados por papá y por mamá, y por supuesto, como adultos también, sí, es necesario, es importante, entonces, no se te olvide, si yo quiero una sana autoestima, o quiero aumentar mi estima, primero, tengo que aceptarme, segundo, tengo que apreciar quién soy, tercero, tengo que admirarme, y cuarto, por supuesto, quiero, necesito aprobarme, ¿no? La aprobación será fundamental, así que bueno, espero que no se te olviden estos cuatro puntos, de cómo mejorar tu autoestima, y bueno, esa fue nuestra sección, a todo corazón. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema, ya te decía yo del tema de la avaricia, definitivamente, qué importante es conocerlo, qué importante es saber qué tanto yo, bueno, vivo, vivo en este vicio, y para eso me gustaría hacerte algunas preguntas, unas preguntas que creo que nos pueden ayudar, a realmente identificar qué tanto, pues bueno, tengo que trabajar en eliminarla de mi vida. Como primera pregunta, ¿me siento insatisfecho con lo que tengo? ¿Me siento insatisfecho con lo que tengo? Fíjate que es una pregunta muy fuerte, una pregunta que en muchos casos, cuando yo la he hecho a mis asesorados, en muchos casos me dicen, sí, estoy insatisfecho, ¿sí? Entonces, yo creo que en ocasiones no apreciamos realmente lo que tenemos, no apreciamos. Yo en ocasiones les digo, bueno, a lo mejor tú te quejas, ¿verdad? Porque a lo mejor no tienes una buena comunicación con tu esposo, pero sin embargo, hay mujeres que batallan con un vicio, ¿no? Con una adicción, por qué no con la lujuria del esposo, a lo mejor con infidelidades, con el alcoholismo, con irresponsabilidad, en donde tienen que ellas salir adelante con sus familias. Cada persona, por supuesto que vive su propia batalla, ¿no? Entonces, por eso en ocasiones nos sentimos tan insatisfechos, siempre estamos como volteando a ver al otro, siempre vemos la vida del otro mejor que la nuestra, el matrimonio es más lindo el del vecino que el mío, o los hijos son más amables o obedientes, ¿no? Los de mi hermana que los míos. Entonces, siempre estamos viendo como lo mejor en el otro y nos olvidamos realmente de lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿será que a lo mejor te estás yendo mucho en esta parte de la avaricia, ¿no? En el hecho de querer, desear y obtener lo que la otra persona tiene y de poseer aquello. Entonces, analízalo, analízalo y sé también, como te digo, muy, muy honesto contigo mismo. Segunda pregunta, ¿te consideras un comprador compulsivo? Esto es, a lo mejor te da por comprar cosas que ni siquiera necesitas. Ahora, por ejemplo, que se ha venido tanto la compra en línea, ¿no? Que ya no ha habido necesidad, inclusive, de ir a una tienda departamental. Por supuesto que las compras en línea ha incrementado impresionantemente. Y por supuesto que pasa que de repente dices, híjole, ¿por qué compra esto? O sea, realmente no lo necesitaba. Y en ocasiones simplemente lo que hacemos es acumular, acumular bienes. Y eso también les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? En este afán de querer acumular y acumular cada vez más. Aquí, por ejemplo, hablaría del acumular ropa, zapatos, accesorios, ¿no? Que en muchas ocasiones, más allá de sí ser una necesidad, ¿no? Tienes que cubrir tus necesidades básicas. Esto ya se vuelve algo, algo enfermizo. En donde a lo mejor como mujer ya tienes, no sé, 15 pares de zapatos. Cuando a lo mejor los que más utilizas son tres o cuatro, cuando mucho, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Esto es algo que, como te digo, hay que analizar. Y como nosotros también como padres de familia y madres de familia, también en muchas ocasiones vamos fomentando este vicio de la avaricia en nuestros hijos. ¿Cuántas veces también a lo mejor puedes echar un clavadito en el cuarto de tu hijo y te puedes dar cuenta, ¿no? Que tiene a lo mejor infinidad de juguetes o aparatos electrónicos o zapatos, ropa, ¿no? Y cada vez los hijos quieren más, quieren más, quieren más. Y en ese afán de querer cubrir, ¿no? Y de querer saciar eso que te piden, pues lo compras. Y de esa manera nos volvemos definitivamente estos compradores compulsivos, que lo único que provocan es simplemente eso, este deseo de estar acaparando con bienes y querer aparentar ante los demás. Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. Siguiente pregunta, ¿me siento realizado al mostrar a los demás mis posesiones? Esto es, ¿me hace sentir bien el mostrar mis posesiones? Si es así, bueno, entonces sí, la avaricia sí está arraigada en tu persona. Porque en cuántas veces, más allá de yo mostrar mis posesiones o presumir, tengo que hacerlo, pero en este plan de compartir con el otro, ¿no? En muchas ocasiones, mira, no hay ni necesidad de presumir, no hay ni necesidad de mostrar a los demás lo que tienes. Al contrario, creo que en la actitud, en la manera en como los invitas a compartir contigo, en la manera en como te acercas a los otros, creo que eso es algo fundamental. Y la sencillez es importantísima, muy importante. Y ya por último, soy una persona agarrada, después como coda, ¿no? Y rara vez estoy dispuesto a compartir mis bienes con los demás. Y sí, suele pasar, ¿no? Cuántas personas de repente viven tan solas, viven tan solas porque se han alejado, han provocado que los demás se alejen, porque no comparten la vida, no comparten la historia, no compartes lo que tienes, no se te olviden. Creo que es muy importante que aprendamos que si estamos aquí, ¿no? Y si Dios nos hizo con este diseño, desde el amor, por supuesto es porque también nosotros necesitamos dar a los demás este amor, ¿no? Este amor transformado en la empatía, en el servicio, en la caridad, en el compartir, por supuesto que sí. Entonces no se te olvide, ¿de acuerdo? Así que bueno, con eso de por concluido el capítulo, del día de hoy, en este vicio llamado Avaricia, y no te pierdas, no te pierdas la próxima semana, el siguiente capítulo, donde te hablaré de esta maravillosa virtud, de la austeridad. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos a Aquí Entrenos, en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.